El movimiento elegante Acorde al ritmo y al sonido de esta banda Franco Camilo Ruro Vamos Moreno Vamos Moreno Así dice Son los bloques, super pantalinas, solitas, celosas Atachis super secantes Super figuras verdaderas y cuñitas Vamos a brillar, brillar Y a su real vida, soledad, verdad Fue fundada el cartón En febrero, el año 1990 Vamos Moreno Maldada 1 de 15 gramos En este segundo día Dejadme más